Hola cocineritos, te traigo una receta que puede parecer que es complicada, pero no tiene mucha ciencia. Y os es de pollo. Solo tienes que aprender unos truquitos y pan comido. Recuerda que los ingredientes los dejo apuntado en la cajita de descripción. Entonces empecemos por el relleno. Bueno, empecemos rallando el jengibre, el diente de ajo, luego vamos a cortar la col. A mi me gusta cortarla no muy fina, así nos queda así crocantita, crujiente cuando comemos. Y hay diferencia de contrastes con el pollo. Luego vamos a picar bien finitos el ajete y todo para adentro. Y ahora solo nos quedaría agregarle un poco de picante. Ya ves que yo no le quito ni las semillas ni la membrana. A mi me gusta que la cosa pique. Cuando preparo este tipo de recetas, a mi la proteína, la carne, me gusta prepararla yo. Por eso en este caso que uso pechuga, pero también puedes usar contramulos deshuesados, o bien unos langostinos crudos, o si tienes en la nevera, un trozo de pluma o secreto ibérico. Ahora es el turno de agregarle maicena. Este ingrediente nos va a ayudar de emulsionante y que quede todo bien unido. También agregaremos azúcar y su pizca de sal. Llega el turno de los ingredientes líquidos. Estos ingredientes que seguro no tienes, pero te aconsejo. Una vez que los tienes, los vas a usar. Así que no te vas a arrepentir de comprarlos. Venga, nos toca la salsa de soja, la salsa de pescado, el aceite de sésamo tostado y un poco de vinagre. Entonces podemos decir que en este relleno ya tenemos todos los sabores. Los cinco, el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Ahora, manos a la masa. Con las manos muy limpias, una mano sostiene el bol y la otra es la encargada de amasar. Si necesitara algo, siempre voy a tener una mano disponible limpia para coger lo que haga falta. Tenemos todo para empezar a rellenar nuestras guiosas. El relleno, el agua para untar en los bordes y las tapas de empanadillas de guiosa. Fíjate lo finas, finas que son. A estas se les llaman pieles, por lo finas que son. Te voy a enseñar a rellenar las guiosas de una manera muy fácil, pero es muy fácil. Como toda empanadilla, vamos a poner relleno en el centro. Ni mucha, ni poca cantidad. Vamos a untar de agua por los bordes, así se cierra mejor, que se usa como pegamento. Presionamos bien, bien, bien los bordes. Y vamos a tener una base, la cual la vamos a apoyar en la tabla. Lo vamos a presionar para que quede plana. Y luego vamos a hacer pequeños pliegues. Y listo, ya tenemos nuestras guiosas terminadas, listas para llevar a la sartén. Vamos a poner a calentar una sartén. Pero primero la ponemos a calentar sin aceite, porque si la calentamos con el aceite, desde el comienzo, vamos a correr el riesgo de que el aceite se empiece a quemar sin que la sartén esté a una temperatura correcta. Colocamos las guiosas y vamos a esperar hasta que se dore la parte inferior. Así nos quedan bien crocantes por una parte. Para cocinarlas hay que agregarle un líquido, el cual va a generar vapor. Yo le agrego al agua un poquito de maicena y de aceite de sésamo tostado. Esto nos va a permitir que no se nos pegue ni se nos adhiera a la sartén. Ya has visto la cantidad de líquido que he usado, ha sido realmente muy poco. Porque si echamos más de la cuenta, corremos el riesgo que en vez de generar vapor, las cocinemos hirviéndolas. Si echamos mucha cantidad de líquido, descenderá la temperatura de la sartén y no se generará vapor. Entonces ya podemos decir que tienes una receta de guiosas muy fácil, con mucho sabor, que te prometo que están riquísimas. Estoy casi seguro que si has visto completo el vídeo hasta el final, te habrá entrado un antojo de comer estas empanadillas orientales que no te podrás contener. Ahora te toca a ti darle a like, suscribirte, todas esas cosas que se hacen. Muchas gracias por ver hasta el final este vídeo. Un saludo, cocinerito feliz.